¿Cómo pensar o imaginar la azotea sin imaginar o pensar el sótano? Dos espacios extremos de la construcción y sin embargo dos espacios tan íntimamente unidos. Una escalera de caracol, una en la casa, uno y otro punto. En el camino entre ambos se realiza en verdad toda la obra alquímica, la ascensión de la cripta a la luz. ¿Cómo ascender si antes no hemos descenorido? Solo por eso puedo ahora arriba, en la plenitud celeste, convocar al universo. Llamar a los vivos y a los muertos, es decir, apurar mi luminosa copa de sombra. Hola a todos, bienvenidos a la Casa del Poeta. Mi nombre es Antonio y os voy a hacer una visita guiada por todo el museo. Con motivo del estado de alarma que cretó el Gobierno de la Nación, se ha visto obligado el Ayuntamiento de Almería, como muchas otras ciudades, como todas las ciudades de España, a que estén cerrados los museos al público. Pero nosotros queremos haceros llegar a través de las redes sociales todas nuestras instalaciones, para que en este tiempo que debemos de quedarnos en nuestras casas, estemos disfrutando de nuestra red de museos que tenemos disponible en el Ayuntamiento de Almería. En concreto, como he comentado, nosotros nos encontramos ahora mismo en la Casa del Poeta, la Casa del Poeta José Ángel Valente, dedicada a toda su figura, a su estancia aquí en Almería y a toda su obra, y lo que supuso para él su estancia en la ciudad de Almería, que fue un cambio en su vida. En esta misma sala, podemos ver, vamos a acercarnos por aquí, y podemos ver, por ejemplo, que tenemos que es el área de recepción para todos los visitantes, tenemos como veis ahí al fondo, el aula didáctica, que la tenemos para que cualquier persona, cuando se hace el programa educativo o talleres para niños, los podamos tener aquí y que ellos aprendan la cultura y la poesía de José Ángel Valente. Podemos ver también aquí su firma original, ahí se ve, y la que es José Ángel Valente, dedicado a él. Y una cosa muy importante en esta misma sala es la zona de lectura. Allí podemos ver toda la zona de lectura, con algunas de las obras de José Ángel Valente, y también obras que se han escrito hablando de su propia obra, y de amigos, y tenemos también libros de amigos como él, como era, por ejemplo, Juan Guitisolo. Una cosa muy importante, que no se nos puede olvidar, que José Ángel Valente, en 1988, recibió el premio Príncipe de Astoria, y lo tenemos nosotros aquí, ahí lo tenemos, diseño de Gaudí. No tiene la placa, recordadnos su nombre, porque José Ángel Valente no quiso que se le pusiera ninguna placa. Otro detalle también hay que comentar de esta casa es que nos encontramos en una casa del casco histórico de Almería, una casa del siglo XIX. José Ángel Valente la compró en 1984. Cosas muy curiosas, pues por ejemplo, la restauración que se ha hecho de la vivienda, se han ido respetando los materiales originales. Las puertas, los suelos son los originales, el techo también es el original, y lo único que se ha ido cambiando son algunos de los tabiques, para poder abrir un poco más lo que son todas las salas. Esta casa fue muy importante para él porque estuvo viviendo los últimos 15 años de su vida, y cuando él vino por primera vez a Almería y vio esta casa que pasó por fuera, tenía como una anécdota que él decía que no sabe si él eligió la casa o la casa lo eligió a él. De hecho, en el zahuan de la entrada se puede ver perfectamente ese dicho de él mismo diciendo que él creía que la casa le eligió a él mismo. Si seguimos avanzando por aquí, pues ¿qué podemos ver? Por ejemplo, la escalera que tenemos de subida a la primera planta, una escalera que normalmente en Almería suelen ser de mármol y de piedra. Aquí en esta casa la encontramos que es de madera, incluso haciendo como esa media forma de caracol. Pero antes de hablar de toda esta escalera, nos vamos a dirigir a lo que era el comedor de la vivienda. Si pasamos por aquí, seguimos por el comedor de la vivienda, podéis ver todo. Una cosa muy curiosa, si vamos pasando, se puede ver aquí, por ejemplo, el mueble original que tenía la vivienda de cuando se construyó a finales del siglo XIX, como he dicho. Era de un antiguo axeliano de la catedral de Almería y lo hizo a medida totalmente de cuando se empezó a levantar, como digo, esta vivienda. Como detalle, es un mueble que evidentemente está hecho totalmente a mano y arriba, en la granada, se puede ver perfectamente las iniciales del primitivo habitante de la casa, J. E. M. O. Lo tenemos. ¿Qué tiene de curioso? Pues, por ejemplo, que el mueble aquí detrás tiene una estantería para colocar cosas y en este lado, esta no es una estantería, es una puerta que da acceso al otro lado de la casa, que es donde estaba antiguamente la cocina. ¿Qué tiene de importante esta sala dedicada al poeta? Pues, por ejemplo, si nos vamos acercando por aquí, se puede ver que esta es la sala dedicada a la vida del poeta. Hay fotografías de él, fotografías de su amigo, fotografías de su hijo, de joven, de su segunda mujer, que la vemos aquí, Corán, su segunda mujer, está ahí. O, por ejemplo, hay una fotografía de José Ángel Valente con otra poetisa muy famosa, que era María Zambrano, que era de Belén Málaga. Si empezamos por aquí, que lo que tenemos, la casa, como he comentado, tiene paneles dedicados a la vida de José Ángel Valente, a su estancia e influencia en la ciudad de Almería y también, a lo largo de toda la vivienda, hay poemas que se pueden leer. Entre el alcazaba y la azotea donde escribo, vuelan amplios círculos una bandada de palomas con las alas pintadas. La luz se reduce hacia el poniente. Tales hombres habitaron este mismo lugar. ¿Acaso, de algún modo, lo habitan todavía? ¿O acaso, digo, nosotros, escribimos aún sobre sus respiraciones sumergidas, sobre las tenues, no visibles membranas de su espíritu, sobre la latitud de su resurrección? Bueno, estamos subiendo a la primera planta de la casa. Aquí tenemos la estación más importante de la casa del poeta. No hay que olvidar que dice al principio que toda la casa tiene poema. Aquí hay uno de sus más conocidos, el vuelo, al que tenemos ahora, por ejemplo, dedicada esta performance, que es que hay que leer el poema y sobre el poema la gente puede entender la interpretación que se ha hecho de esta instalación. Si pasamos por aquí, podemos ver una de las gracias más importantes de la casa del poeta, que es su despacho. Aquí tenía parte de sus libros, porque como he comentado, los libros también los tenía en el sótano. Es una de las partes más originales que quedan de la vivienda. Tiene aquí sus muebles, todo lo que hay ahora mismo aquí formado a parte de sus cosas personales. Pensamos que aquí en esta casa estuvo viviendo con su segunda mujer, que se llamaba Corana. Ahora no tienes corazón, el vuelo que te llevaba a las más altas cumbres. Lates, rectante, entre las hojas secas del amarillo otoño. ¿Y hasta cuándo en la secreta larva de ti? Volverás a nacer en la mañana, a respirar la frialdad del aire donde hay un pájaro. ¿Lo oyes? Canta arriba en las cimas, como tú, como entonces. Tú eres solo latir cobijado en lo oscuro. Al pájaro que fuiste, dedicas este campo. Bueno, aquí seguimos en la casa del poeta y esta vez vamos a ver uno de los paneles más importantes que hay en esta primera planta. Y es el compromiso del poeta en la regeneración cultural de la ciudad de Almería. Volvemos a recordar la defensa que tuvo, por ejemplo, del parque natural Cabo de Gata Nijas, del cargadero de mineral en Arquife, que nosotros llamamos el cable inglés, o por ejemplo la defensa que hizo de la población inmigrante. Aquí lo vemos al poeta en el Castillo de los Cuyos en 1994, leyendo algunas de sus poesías y tocadas a guitarras, y la delegación del gobierno de Almería en 1997. Y si seguimos avanzando por aquí, tenemos, por ejemplo, la influencia de Almería y en la propia obra. Hace un momento he comentado cómo Almería le influenció al poeta y cómo él se metió en la vida cultural de la ciudad, pero cómo la propia ciudad y la propia provincia empezó a influenciar en la propia obra. Por ejemplo, títulos tan conocidos como Al dios del lugar de 1989, Un amanecer cantó de 1992, fragmentos de un libro futuro del año 2000 o Cabo de Gata, como he comentado, La memoria y la luz con valor fácil de 1992. Otro también muy conocido, Perspectiva de la ciudad celeste de 1990, Almería, la chanque, la memoria del 96 o de la irrelección de la provincia de 1998. Volvemos a ver los suelos, no se nos olviden los suelos de la casa, que son una maravilla. E incluso, no hay que olvidar que la casa, al estar en pleno barco histórico, tiene unas vistas que son totalmente magníficas. Si nos llegamos a asomar, podemos ver lo que él veía cuando se asomaba en el balcón de su casa, que es la maravillosa Alcazaba de Almería en estas tareas que estamos teniendo. Cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre. El corazón tiene la sequedad de la piedra y los estallidos nocturnos de su materia de su nombre. Hay una luz remota sin embargo, y sé que no es tu ser, aunque después de tanto y tanto no haya ni un solo pensamiento capaz contra la muerte. No es tu ser, toco esta mano al fin que comparte mi vida, y en ella me confirmo, y tiento cuanto haz. Lo levanto hacia el cielo y aunque sea ceniza lo proclamo, ceniza. Aunque sea ceniza cuanto tengo hasta ahora, cuanto se me ha tendido a modo de esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!